hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno esta vez les estoy trayendo un maquillaje una idea de maquillaje una de muchas que se pueden hacer obvio a con la paleta de una paleta de la marca lluvias place dice jajarán by lluvias que se llama esta paleta no es de las más 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 recientes pero tampoco es de la de las primeras digamos a paletas de esta marca esta paleta quiero pensar que salió este año o hace un poquito más o sea no hace mucho o sea me refiero no hace tres años por decirles algo entonces tendrá como un año como mucho que salió esta paleta y este yo quería tenerla desde que la vi y este digo me llamaron la atención a los colores digamos así no y había escuchado muy buenas reseñas no tanto sobre esta paleta sino sobre la marca como tal sobre sus otras paletas anteriores a esta y pues me la compré y el día de hoy les estoy trayendo este maquillaje hecho con esta paleta precisamente si todavía no saben cómo se ve por dentro bueno pues es así es con varios colores de esta paleta no con todos obvio si no pero si les voy a decir 1 2 3 4 5 creo que sí 5 colores de esta paleta y pues este es el resultado decidí esta vez hacerles un halo eye un halo eye look o como quieran llamarlo así lo llaman en inglés y bueno el digamos el chiste de este maquillaje es que el centro del párpado es más luminoso digamos así y bueno pues yo espero que les guste si quieren que haga algún maquillaje con algún color o colores en particular de la paleta por favor déjenmelo saber en los comentarios y se lo haré con mucho gusto en cuanto pueda y pues nada muchas gracias a por estar con aquí conmigo si todavía no se han suscrito este es su canal espero que lo hagan y pues ya los dejo con él y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.